Día Internacional de la Mujer, nos encontramos en Plaza Central de Libertador General San Martín. Una marcha multitudinaria. Buenas noches compañeras, compañeros. Soy Juan Aliaga, hermano de Rosa Aliaga. Hace 60 años, seguimos esperando justicia, igual que Romina. Lamentablemente, la policía no está capacitada para estos casos. Se llevaron muchísimas pruebas esa noche. Lamentablemente, no está inmalucrado nadie. Lamentablemente. Muchas pruebas se llevaron esa noche. ¿Qué pedimos? Que capaciten a la policía para estos casos. Que sean capacitados. Que escuchen las denuncias que las mujeres hacen. Que no esperen a que estén muertas para recién actuar. Queremos pedir también que el Estado se haga cargo de este caso. Hace seis años que está estancado. Hace seis años que en la Fiscalía Número 11 de San Pedro, el doctor Blanco, queda todo ahí. No hay nada, ningún avance. ¿Qué pedirles? Comprometerse. Comprometerse siempre. No puede ser que nadie haya visto nada. Esa tarde del 29 de mayo, nadie vio nada. Importante el compromiso de todos ustedes, de todos vecinos. No dejar que, como a mí no me pasó, miro para otro lado. Agradecer esta marcha, agradecer por la invitación y justicia para todas las mujeres que hoy no pueden estar acá. Muchas gracias. ¡Justicia! 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 Que muchas mujeres han dejado la vida para que nosotros salgamos a la calle y nos organicemos, compañeros. Entonces, felicitarlas, compañeros, porque nos animamos a salir a las calles. Nos animamos a organizarnos. Por las mujeres que no quieren ser asesinadas. Por las mujeres secuestradas para la trata. Por las mujeres que no quieren ser secuestradas para la trata. Por las mujeres que no tienen casa. Por las mujeres que no tienen casa. Por las que crían solas a sus hijos. Por las que no quieren tener hijos. Por las que pasan su vida limpiando la casa. Por las que no tienen casa. Por las abusadas. Por las sometidas. Por las que no tienen más voz. Por las que no dejan de gritar que tiemble la tierra. Buenas noches, compañeras y compañeros. Desde mi organización de mujeres, plenario de trabajadoras. Saludamos, abrazamos a cada una de las compañeras que hoy se encuentra en esta nueva jornada de lucha. Como es la del 8 de marzo. Día internacional de la mujer trabajadora. Gracias por haber marchado un año más. Este 8 de marzo. Día internacional de las mujeres trabajadoras. Que nace a raíz de conmemorar a mujeres que dieron su vida. Para reclamar por derechos que hoy nosotras estamos disfrutando. Nosotras de alguna manera somos privilegiadas de muchas mujeres en el mundo.